Libros del Nuevo Testamento Los libros del Nuevo Testamento son 27 y fueron escritos en griego. Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento de la Biblia son los cuatro evangelios. San Lucas es el tercero de un conjunto de cuatro evangelios escritos en la Biblia. Puedes descargar los audios de la Biblia versión Reina Valera Antigua en alta calidad en tu plataforma favorita de música. Así como también los puedes encontrar en todas las plataformas de audiolibros y en las librerías de audio de las redes sociales, como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y muchos más. Los enlaces te los dejaré en la descripción de este programa. Gracias y que Dios los bendiga. Introducción al Santo Evangelio según San Lucas Lucas presenta a Jesús como el Mesías y Señor cuya vida, muerte y resurrección hacen que la salvación esté disponible para todas las personas en todas partes. Visión de conjunto El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Mesías y el Señor cuya vida, muerte y resurrección hacen que la salvación esté disponible para todas las personas en todas partes. Según el estudio de la Biblia de la NVI o Nueva Versión Internacional, los escritos de Lucas se caracterizan por la excelencia literaria, los detalles históricos y una comprensión cálida y sensible de Jesús y de quienes lo rodean. Los temas de Lucas incluyen reconocimiento de gentiles y judíos en el plan de Dios, énfasis en la oración, especialmente la oración de Jesús antes de ocasiones importantes, alegría por el anuncio del Evangelio o buena noticia, especial preocupación por el papel de la mujer, interés especial en los pobres y en temas de justicia social, preocupación por los pecadores, estrés en el círculo familiar, énfasis en el Espíritu Santo, inclusión de más parábolas que cualquier otro evangelio y énfasis en alabar a Dios. Agrupamiento, Evangelios, Autor, Lucas, médico gentil y compañero de misión de Pablo. Cronología, periodo de la iglesia primitiva después de la resurrección de Cristo, entre los años 60 y 80 después de Cristo. Género, narrativa, idioma original, griego, audiencia, dirigido a teófilo, pero destinado a todos los creyentes en Jesús. Oremos para comenzar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo y bendito nombre. Venga tu reino sobre nosotros. Ayúdanos a escuchar y leer tu palabra. Danos ojos, oídos y entendimiento para verte y escucharte, mientras escuchamos y leemos tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. El Santo Evangelio según San Lucas, versión Reina Valera Antigua. Capítulo 1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen teófilo. Para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin represión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías, viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte, y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se enmaravillaban de que él se detuviese en el templo. Y saliendo no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se encubrió por cinco meses, diciendo, Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró, para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras, y pensaba qué salutación fuese ésta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elizabeth tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella que es llamada la estéril. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días levantándose María fue a la montaña con prisa a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la saturación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Porque ha mirado a la bajeza de su criada. Porque he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, y Santo es su nombre. Y su misericordia de generación a generación, a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó los poderosos de los tronos, y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Como habló a nuestros padres, a Abraham, y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y se oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre, dijo, No, sino Juan será llamado. Y le dijeron, ¿Por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre, cómo le querían llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón diciendo, ¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Y nos alzó un cuerno de salvación, en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto. Del juramento que juró Abraham nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos los días nuestros. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás ante la faz del Señor, para aparejar sus caminos. Dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Para encaminar nuestros pies, por camino de paz. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos, hasta el día que se mostró a Israel. Capítulo 2 Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio, gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Bethlehem, por cuanto era de la casa y familia de David. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios, y decían, Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, Pasemos pues hasta Beldejem, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa, y hallaron a María y a José, y al niño, acostado en el pesebre. Y viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, y dijo, Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo, Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y ésta sobreviniendo en la misma hora, juntamente confesaba al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y fortalecíase, y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Capítulo 3 Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias Tetrarca de Avilinia. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Y él vino por toda la tierra al Redentor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, Aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se henchirá, y bajarase todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios, aún de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y las gentes le preguntaban, diciendo, pues ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en espíritu santo y fuego. Cuyo bieldo está en su mano y limpiará su era, y juntará el trigo en su alfolí, y la paja quemará en fuego que nunca se apagará. Y amonestando, otras muchas cosas también anunciaba al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho Herodes, añadió también esto sobre todo que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el espíritu santo sobre él en forma corporal, como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí. Que fue de Matad, que fue de Leví. Que fue Melchí, que fue de Janná, que fue de José. Que fue de Matadías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Eslí. Que fue de Nagay, que fue de Mat, que fue de Matadías, que fue de Semeí, que fue de José, que fue de Judá. Que fue de Joana, que fue de Reza, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Nerí, que fue de Melchí, que fue de Abdí, que fue de Cosám, que fue de Elmodán, que fue de Er. Que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Joreín, que fue de Matad. Que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliequim. Que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán. Que fue de David, que fue de Gesé, que fue de Obed, que fue de Both, que fue de Salmón, que fue de Nahasón. Que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares. Que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tara, que fue de Nacor. Que fue de Saruc, que fue de Ragau, que fue de Falec, que fue de Eber. Que fue de Sala, que fue de Cainán. Arfasad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec. Que fue de Matusala, que fue de Enoch. Que fue de Jaret, que fue de Melelel. Que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Capítulo 4 Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por cuarenta días, y era tentado del diablo. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales, pasados, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se haga pan. Y Jesús, respondiéndole, dijo, Escrito está, que no con pan sólo vivirá el hombre, más con toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un alto monte, y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí es entregada, y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y respondiendo Jesús, le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, A tu Señor Dios adorarás, y a Él sólo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y púsole sobre las almenas del templo, y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, que a sus ángeles mandará de ti que te guarden. Y en las manos te llevarán, porque no dañes tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús, le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fue le dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿No es este el hijo de José? Y les dijo, Sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naham el Siro. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres, el Santo de Dios? Y Jesús le increpó, diciendo, Enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, y salen? Y la fama de él se divulgaba de todas partes, por todos los lugares de la comarca. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reñó a la fiebre, y la fiebre la dejó, y ella levantándose luego, les servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y salían también demonios de muchos, dando voces, y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Marriñéndolos, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y siendo ya de días, salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban, y vinieron hasta él, y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo, que también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Capítulo 5 Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón, Tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo, Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, Quiero, se limpió. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, mas ve, díjole, muéstrale al sacerdote, y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para testimonio a ellos. En pero tanto más se extendía su fama, y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. El cual, viendo la fe de ellos, le dice, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Jesús, entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Y luego levantándose en presencia de ellos y tomando aquel en el que estaba echado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos del temor, diciendo, Hemos visto maravillas hoy. Y después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, Sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús, les dijo, Los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y a sí mismos los de los fariseos y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo, ¿Podéis hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? En pero, vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola, nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Capítulo 6 Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Ni aun esto habéis leído, qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, y tomó los panes de la proposición, y comió, y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer, sino a sólo los sacerdotes? Y les decía, el hijo del hombre es señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le echaban los escribas y los fariseos, si sanaría en sábado, por hallar de qué le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dice, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia, y hablaban los unos a los otros qué harían a Jesús. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro. Y a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celador. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos, y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, y estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y alzando él los ojos a sus discípulos, decía, Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre, como malo, por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitare la capa, ni a un ensayo le defiendas. Y a cualquiera que te pidiere da, y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Porque si amáis a los que os aman, qué gracias tendréis. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicierais bien a los que os hacen bien, qué gracias tendréis. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestarais a aquellos de quienes esperáis recibir, qué gracias tendréis. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midieréis, os será vuelto a medir. Y les decía una parábola. ¿Puede el ciego guiar al ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro, será perfecto. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y la viga que está en tu propio ojo, no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, y las hace, os enseñaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Capítulo 7 Y como acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía a él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogaronle con diligencia, diciéndole, Porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las gentes que le seguían. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nahín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Como el Señor la vio, compadecióse de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice, Mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y diole a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor. Y sus discípulos dieron a Juan las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y envió a Jesús diciendo, Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro. Y como los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo, Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro. Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan. A los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fue escandalizado en mí. Y como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y aún más que profeta. Este es de quien está escrito, He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y todo el pueblo oyéndole y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Y dice el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces los unos a los otros y dicen, os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Y le rogó a uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentose a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de un guento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, este si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, más esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, más esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, más al que se perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Capítulo 8 Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. Y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo por una parábola. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por uno. Diciendo estas cosas, clamaba, El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué era esta parábola? Y él dijo, A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Es pues esta la parábola, la simiente es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Y los de sobre la piedra, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se apartan. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los ciudadanos y de las riquezas, y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, y llevan fruto en paciencia. Ninguno que encienda la antorcha la cubre con vasija, o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida, y de venir a luz. Mirad pues como oís, porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aun lo que parece tener, le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Y le fue dado aviso, diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos, y les dijo, pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua, y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertando, él increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo, ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, diciéndolos unos a los otros, ¿quién es éste que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los gadaneros, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestido, ni estaba en casa, sino por los sepulcros. El cual, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él, y dijo a gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Ruegote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba, y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos, y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago, y ahogóse. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad, y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido, y en su juicio, a los pies de Jesús. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la tierra de los gadarenos alrededor, le rogaron que se fuese de ellos, porque tenían gran temor. Y él subiendo en el barco, volviose. Y aquel hombre de quien habían salido los demonios, le rogó para estar con él. Mas Jesús le despidió, diciendo, Vúlvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aconteciendo que volvió Jesús, recibióle la gente, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de doce años, y ella se estaba muriendo. Y yendo, le apretaba la compañía. Y una mujer que tenía flujo de sangre, hacía ya doce años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con él, Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa porque le había tocado, y cómo luego había sido sana. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estando aún él hablando, vino uno del príncipe de la sinagoga a decirle, tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre, y a la madre de la moza. Y lloraban todos, y la plañían. Y él dijo, no lloréis, no es muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y se levantó luego, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, a los cuales él mandó que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Capítulo 9 Y juntando a sus doce discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios, y que sanasen enfermedades. Y los envió a que predicasen el reino de Dios, y que sanasen a los enfermos. Y les dice, no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos vestidos cada uno. Y en cualquiera casa en que entraréis, quedad allí, y de allí salid. Y todos los que os recibieren, saliéndoos de aquella ciudad, aún el polvo sacudid de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio, y sanando por todas partes. Y oyó Herodes, el tetrarca, todas las cosas que hacía, y estaba en duda porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Y otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo de Goyé, ¿quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y vueltos los apóstoles le contaron todas las cosas que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad, que se llama Bethsaida. Y como lo entendieron las gentes, le siguieron, y él las recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Y el día había comenzado a declinar, y llegándose los doce le dijeron, despide a las gentes para que yendo a las aldeas y heredades de alrededor, procedan a alojarse y hallen viandas, porque aquí estamos en lugar desierto. Y les dice, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta compañía. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacelos sentar en ranchos de cincuenta en cincuenta. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió, y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que les sobró, doce cestos de pedazos. Y aconteció que estando él solo orando, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo, ¿quién dicen las gentes que soy? Y ellos respondieron y dijeron, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, el Cristo de Dios. Mas él, combinándolos, mandó que a nadie dijesen esto. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo, y se pierda él a sí mismo, o corra peligro de sí? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniera en su gloria, y del Padre, y de los santos ángeles. Y os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que vean el reino de Dios. Y aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos dos varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, Maestro, vienes que nos quedemos aquí, y hagamos tres pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías, no sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Y vino una voz de la nube que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y aconteció al día siguiente que apartándose ellos del monte, gran compañía les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la compañía clamó, diciendo, Maestro, ruego te que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y he aquí un espíritu le toma, y de repente da voces, y le despedaza, y hace echar espuma, y apenas se aparta de él quebrantándole. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo Jesús, dice, Oh generación infiel y perversa, hasta cuando tengo de estar con vosotros, y os sufriré. Trae tu hijo acá. Y como aún se acercaba, el demonio le derribó y despedazó. Mas Jesús increpó al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo volvió a su padre. Y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el hijo del hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta para que no la entendiesen, y temían preguntarle de esta palabra. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y púsole junto a sí. Y les dice, Cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibiere a mí, recibe al que me envió, porque el que fuere el menor entre vosotros, éste será el grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré dondequiera que fueres. Y le dijo Jesús, Las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10 Y después de estas cosas designó el Señor aún otros setenta, los cuales se envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar adonde él había de venir. Y les decía, La miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entraréis, primeramente decid, Paz sea esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquiera ciudad donde entraréis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante. Y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, Se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entraréis y no os recibieren, saliendo por sus calles, decid, Aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Esto empero sabed que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha que, sentados en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada. El que a vosotros oye a mí oye, y el que a vosotros desecha a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí, os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu, y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el hijo, sino el Padre, ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, Bien has respondido, haz esto, y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús, dijo, Un hombre descendía de Jerusalén majericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón, y cuidó de él. Y otro día al partir sacó dos denarios, y diólos al huésped, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que des más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dices, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Capítulo 11. Y aconteció que estando él orando en un lugar como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oraréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del malo. Dijoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de camino, y no tengo que ponerle delante. Y el de dentro respondiendo, dijere, no me seas molesto, la puerta está ya cerrada, y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y darte? Os digo, que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto por su oportunidad se levantará, y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieran de él? Y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo, y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían, En Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? ¿Por qué decís que en Belzebú he hecho yo fuera los demonios? Pues si yo he hecho fuera los demonios en Belzebú, vuestros hijos en quien los echan fuera. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba, y reparte sus despojos. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados habitan allí, y lo postrero de tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste. Y él dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y juntándose las gentes, a él comenzó a decir, Esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el hijo de Dios a esta generación. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación, y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La antorcha del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente, mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Así que siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él, y entrado Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillose de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo, Ahora vosotros, los fariseos, lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Empero de lo que os resta, dad limosna, y he aquí todo será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y todo hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer, y no dejar las otras. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice, Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, Hay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aún con un dedo tocáis las cargas. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, Enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, así os digo, será demandada de esta generación. Hay de vosotros doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. Capítulo 12 En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por tanto, las cosas que dijisteis en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablasteis al oído en las cámaras será pregonado en los terrados. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quien temáis, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la agenda. Así os digo, a éste temed. ¿No se venden cinco pajarillos por dos blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois que muchos pajarillos. Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dice palabra contra el hijo del hombre, le será perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y cuando os trajeren a las sinagogas y a los magistrados y potestades, no estéis solícitos como o que hayáis de responder o que hayáis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Y díjole uno de la compañía. Maestro, día mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me puso por juezo partidor sobre vosotros? Y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde juntar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. Y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, que comeréis, ni del cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen cillero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que la sabes? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no procuréis que hayáis de comer, o que hayáis de beber, ni estáis en ansiosa perplejidad. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le apartará, y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor, y no se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Fuego vine a meter en la tierra, y qué quiero si ya está encendido. Empero de bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, más disensión. Porque estarán de aquí adelante cinco en una casa divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y decía también a las gentes, cuando veis la nube que sale de poniente, luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sopla el austro, decís, habrá calor, y lo hay. Hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, y cómo no reconocéis este tiempo. ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allá hasta que no hayas pagado hasta el último maravedí. Capítulo 13 Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, os digo, antes si no os arrepintierais, todos pareciéreis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepintierais, todos pereciéreis a sí mismo. Y dijo esta parábola. Tenía uno una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñero, He aquí tres años a que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló, córtala, porque ocupará aún la tierra. Y entonces, respondiéndole, le dijo, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y estercole. Y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad dieciocho años y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole, Mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, Seis días hay en que es necesario obrar. En estos, pues, venid y sed curados, y no en días de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros, no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado dieciocho años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios, y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en su huerto, y creció, y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando y caminando a Jerusalén. Y díjole uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, Porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzareis a estar fuera, y llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, No os conozco de donde seáis. Entonces comenzaréis a decir, Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá, Digoos que no os conozco de donde seáis. Apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vierais a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, son postreros los que eran los primeros, y son primeros los que eran los postreros. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos, diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Id y decid a aquella zorra, He aquí hecho fuera demonios y acabo sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Empero es menester que hoy y mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina a sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí, os es dejada vuestra casa desierta, y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis, Bendito el que viene, en nombre del Señor. Capítulo 14. Y aconteció que entrando en casa de un príncipe de los fariseos, un sábado a comer pan, ellos le acechaban. Y he aquí un hombre hidrópico estaba delante de él, y respondiendo Jesús, habló a los doctores de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿Es lícito sanar en sábado? Y ellos callaron. Entonces él, tomándole, le sanó y despidióle. Y respondiendo a ellos, dijo, ¿El asno o el buey de cuál de vosotros caerá en algún pozo, y no lo sacará luego en día de sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, propuso una parábola a los convidados, diciéndoles, Cuando fueres convidado de alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más honrado que tú, esté por el convidado. Y viniendo el que te llamó a ti, y a él, te diga, Da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a tener el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, porque cuando viniera el que te llamó, te diga, Amigo, sube arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa. Porque cualquiera que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y dijo también al que le había convidado, Cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelven a convidar, y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa, le dijo, Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. El entonces le dijo, Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una excusarse. El primero le dijo, He comprado una hacienda y necesito salir y verla, te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos. Ruegote que me des por excusado. Y el otro dijo, Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo, Ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad, y mete acá los pobres, los mancos y cojos, y ciegos. Y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Y muchas gentes iban con él, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que lo vieren, no comiencen a hacer burla de él. Diciendo, Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con diez mil, al que viene contra él con veinte mil? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz, enviándole embajada. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra ni para el muladar es buena, fuera la arrojan. Quien tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 15. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, Dadme el para bien, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentimiento. O que mujer que tiene diez dragmas, si perdiere una dragma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla. Y cuando la hubiere hallado, junta a las amigas y las vecinas, diciendo, Dadme el para bien, porque he hallado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y les repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia, y comenzóle a faltar. Y fue, y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, violó su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echose sobre su cuello y besole. Y el hijo, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, Sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era aquello. Y él le dijo, Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro grueso por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era, y ha revivido. Habíase perdido, y es hallado. Capítulo 16 Y dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó, y le dijo, ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿Qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. ¿Cabar? No puedo. ¿Mendigar? Tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para cuando fuera quitado de la mayordomía. Me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi señor? Y él dijo, Cien barriles de aceite. Y le dijo, Toma tu obligación y siéntate presto, y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Y él dijo, Cien coros de trigo. Y él dijo, Toma tu obligación, y escribe ochenta. Y alabó el señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Y yo os digo, Haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿Quién nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros y se burlaban de él. Y díjoles, ¿Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres? Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quienquiera se esfuerza a entrar en él. Empero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con espléndidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, tengo misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande sima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá, pasar acá. Y dijo, Ruegote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, A Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Y entonces dijo, No, Padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Capítulo 17 Y a sus discípulos dice, Imposibles que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino, y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día se volviere a ti, diciendo, Pésame, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor, Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este psicómoro, Desarraígate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que hará, o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, Adereza, que cene, y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que os es mandado, decid, Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, vinieronle al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y derribose sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Y respondiendo Jesús, dijo, ¿No sois diez los que fueron limpios? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y díjole, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, la respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis, ni sigáis. Porque como el relámpago, relampagueando desde una parte de debajo del cielo, resplandece hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día. Mas primero es necesario que padezca mucho, y sea reprobado de esta generación. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y destruyó a todos. Asimismo también, como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en el que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviese en el terrado, y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo esté, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la perdiere, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado, y el otro dejado. Y respondiendo le dicen, ¿Dónde, señor? Y él les dijo, Donde estuviere el cuerpo, allá se juntarán también las águilas. Capítulo 18 Y propusoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre, y no desmayar. Diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, Oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? Os digo que los defenderá presto. ¿En pero cuando el hijo del hombre viniere, hallará fe en la tierra? Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos, y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera, Dios te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reñían. Mas Jesús llamándoles dijo, Dejad los niños venir a mí, y no lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y preguntóle un príncipe, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. Los mandamientos sabes, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo, Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo, Cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Y los que lo oían dijeron, ¿Y quién podrá ser salvado? Y él les dijo, Lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí, nosotros hemos dejado las posesiones nuestras, y te hemos seguido. Y él les dijo, De cierto os digo, que nadie hay que haya dejado casa, padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y Jesús, tomando a los doce, les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas, del Hijo del Hombre. Porque será entregado a las gentes, y será escarnecido, e injuriado, y escupido. Y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día, resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Y aconteció que, acercándose él a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. El cual, como oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Y dijeronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante, le reñían que callase. Mas él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, parándose, mandó traerle a sí, y como él llegó, le preguntó, diciendo, ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, Ve, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Capítulo 19 Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico. Y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, Un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados diez siervos suyos, les dio diez minas, y díjoles, Negociad entre tanto que vengo. En Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras de él una embajada, diciendo, No queremos que este reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dice, Está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre diez ciudades. Y vino otro, diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo. Porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste, si siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, Mal siervo, de tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero al banco, y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo, que a cualquiera que tuviere, le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene, le será quitado. Y también a aquellos mismos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania al monte que se llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente en la cual, como entraréis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, Porque el Señor lo ha menester. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y desatando ellos el pollino, sus dueños le dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, Porque el Señor lo ha menester. Y trajeronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y yendo él, tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella. Diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que toca a tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, Escrito está, mi casa, casa de oraciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y los principales del pueblo, procuraban matarle. Y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Capítulo 20 Y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo, y anunciando el Evangelio, llegáronse los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta potestad? Respondiendo entonces Jesús les dijo, Os preguntaré yo también una palabra, respondedme, ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Mas ellos pensaban dentro de sí diciendo, Si dijéremos del cielo dirá, ¿Por qué? Pues no le creísteis. Y si dijéremos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde. Entonces Jesús les dijo, Ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y arrendóla a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores, para que le diesen del fruto de la viña, mas los labradores le hirieron y enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, mas ellos, a este también, herido y afrentado, le enviaron vacío. Y volvió a enviar al tercer siervo, mas ellos también a este echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿Qué haré? Enviaré mi hijo amado, quizás cuando a este vieren, tendrán respeto. Mas los labradores, viéndole, pensaron entre sí diciendo, Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y echaronle fuera de la viña y le mataron, ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros, y como ellos lo oyeron, dijeron, Dios nos libre. Mas él mirándolos dice, ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, ¿Esta fue por cabeza de esquina? Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere le desmenuzará. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, mas temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos para sorprenderle en palabras, para que le engañasen al principado y a la potestad del presidente. Los cuales le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? Y respondiendo dijeron, De César. Entonces les dijo, Pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios. Y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo, antes maravillados de su respuesta callaron. Y llegándose unos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. Fueron pues siete hermanos, y el primero tomó mujer y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, asimismo también todos siete, y murieron sin dejar prole. Y a la postre de todos murió también la mujer, En la resurrección, pues, ¿mujer de cuál de ellos será? Porque los siete la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, Los hijos de este siglo se casan, y son dados en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan, ni son dados en casamiento. Porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, más de vivos, porque todos viven a él. Y respondiéndole uno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron más preguntarle algo. Y él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y el mismo David dice en el libro de los Salmos, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra. Entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Así que David le llama Señor, ¿Cómo pues es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Guardaos de los escribas que quieran andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas, poniendo por pretexto la larga oración. Estos recibirán mayor condenación. Capítulo 21 Y mirando, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio, y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí dos blancas. Y dijo, De verdad os digo, que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos, de lo que les sobra, echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo, Estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo, Mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy, y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Pero cuando oyeréis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo, Se levantará gente contra gente, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas, os echarán mano, y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder. Porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y cuando vieréis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días porque habrá apuro grande sobre la tierra e irá en este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y cuando estas cosas comenzaren a hacerse mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y díjoles una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolo de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando vieréis hacerse estas cosas entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estabas en el monte que se llama de las Olivas y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Capítulo 22 Y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos que se llama la Pascua y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era uno del número de los doce y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Y vino el día de los ácimos en el cual era necesario matar la Pascua y envió a Pedro y a Juan diciendo id aparejadnos la Pascua para que comamos y ellos le dijeron ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo he aquí cuando entraréis en la ciudad os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua seguidle hasta la casa donde entraré y decid al padre de la familia de la casa el maestro te dice ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado aparejad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y aparejaron la Pascua y como fue hora sentóse a la mesa y con él los apóstoles y les dijo en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios y tomando el vaso habiendo dado gracias dijo tomad esto y partidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomando el pan habiendo dado gracias partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí asimismo el vaso después que hubo cenado diciendo este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama con todo eso he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa y a la verdad el hijo del hombre va según lo que está determinado en pero hay de aquel hombre por el cual es entregado ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí cuál de ellos sería el que había de hacer esto y hubo entre ellos una contienda quién de ellos parecía ser el mayor entonces él les dijo los reyes de las gentes se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores más vosotros no así antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo y el que es príncipe como el que sirve porque cuál es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa y yo soy entre vosotros como el que sirve empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones yo pues os ordeno un reino como mi padre me lo ordenó a mí para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos juzgando a las doce tribus de Israel dijo también el señor Simón Simón que aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo mas yo he rogado por ti que tu fe no te falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos y él le dijo señor pronto estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte y él dijo Pedro te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces y a ellos dijo cuando os envíe sin bolsa y sin alforja y sin zapatos os faltó algo y ellos dijeron nada y les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja y el que no tiene venda su capa y compre espada porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y con los malos fue contado porque lo que está escrito de mí cumplimiento tiene entonces ellos dijeron señor y aquí dos espadas y él les dijo basta y saliendo se fue como solía al monte de las olivas y sus discípulos también le siguieron y como llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa este vaso de mí empero no se haga mi voluntad sino la tuya y le apareció un ángel del cielo confortándole y estando en agonía oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos hallólos durmiendo de tristeza y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad que no entréis en tentación estando él aún hablando he aquí una turba y el que se llamaba Judas uno de los doce iba delante de ellos y llegóse a Jesús para besarlo entonces Jesús le dijo Judas ¿con beso entregas al hijo del hombre? y viendo los que estaban con él lo que había de ser le dijeron señor heriremos a cuchillo y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha entonces respondiendo Jesús dijo dejad hasta aquí y tocando su oreja le sanó y Jesús dijo a los que había venido a él los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos ¿cómo a ladrón habéis salido con espadas y con palos? habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí ¿mas esta es vuestra hora? y la potestad de las tinieblas y prendiéndole trajeronle y metieronle en casa del príncipe de los sacerdotes y Pedro le seguía de lejos y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor se sentó también Pedro entre ellos y como una criada le vio que estaba sentado al fuego fijose en él y dijo y este con él estaba entonces él lo negó diciendo mujer no le conozco y un poco después viéndole otro dijo y tú de ellos eras y Pedro dijo hombre no soy y como una hora pasada otro afirmaba diciendo verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé qué dices y luego estando él aún hablando el gallo cantó entonces vuelto el señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del señor como le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo fuera Pedro lloró amargamente y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él hiriéndole y cubriéndole herían su rostro y preguntaban le diciendo profetiza quién es el que te hirió y decían otras muchas cosas injuriándole y cuando fue de día se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron a su concilio diciendo eres tú el Cristo dínoslo y les dijo si os lo dijere no creeréis y también si os preguntaré no me responderéis ni me soltaréis más después de ahora el hijo del hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios y dijeron todos luego tú eres hijo de Dios y él les dijo vosotros decís que yo soy entonces ellos dijeron qué más testimonio deseamos porque nosotros lo hemos oído de su boca capítulo 23 levantándose entonces toda la multitud de ellos llevaronle a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte la nación y que veda dar tributo a César diciendo que él es el Cristo el rey entonces Pilato le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y respondiéndole él dijo tú lo dices y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes ninguna culpa hayo en este hombre más ellos porfiaban diciendo alborota el pueblo enseñando por toda judea comenzando desde galilea hasta aquí entonces Pilato yendo de galilea preguntó si el hombre era galileo y como entendió que era de la jurisdicción de herodes le remitió herodes el cual también estaba en jerusalén en aquellos días y herodes viendo a jesús holgose mucho porque hacía mucho que deseaba verle porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que debería hacer alguna señal y le preguntaba con muchas palabras mas él nada le respondió y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía mas herodes con su corte le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa rica y volvióle a enviar a Pilato y fueron hechos amigos entre sí Pilato y Herodes en el mismo día porque antes eran enemigos entre sí entonces Pilato convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo les dijo me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo y he aquí preguntando yo delante de vosotros no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis y ni a un Herodes porque os remití a él y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho le soltaré pues castigado y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta más toda la multitud dio voces a una diciendo quita a este y suéltanos a Barrabás el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte y hablóles otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús pero ellos volvieron a dar voces diciendo crucifícale crucifícale y él les dijo la tercera vez pues qué mal ha hecho este ninguna culpa de muerte he hallado en él le castigaré pues y le soltaré mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte al cual habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos y llevándole tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús y le seguía una grande multitud del pueblo y de mujeres las cuales le lloraban y lamentaban mas Jesús vuelto a ellas les dice hijas de Jerusalén no me lloréis a mí mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos porque aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron entonces comenzarán a decir a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco que se hará y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos y como vinieron al lugar que se llama de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y partiendo sus vestidos echaron suertes y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él los príncipes con ellos diciendo a otros hizo salvos sálvese así si este es el mesías el escogido de dios escarnecían de él también los soldados llegándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas este es el rey de los judíos y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros y respondiendo el otro reprendió le diciendo ni aún tú temes a dios estando en la misma condenación y nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo y dijo a jesús acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino entonces jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y cuando era como la hora de sexta fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio entonces jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró y como el centurión vio lo que había acontecido dio gloria a dios diciendo verdaderamente este hombre era justo y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo viendo lo que había acontecido se volvían hiriendo sus pechos más todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde galilea estaban lejos mirando estas cosas y aquí un varón llamado jose el cual era senador varón bueno y justo el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos de arimatea ciudad de la judea el cual también esperaba el reino de dios este llegó a pilato y pidió el cuerpo de jesús y quitado lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual ninguno había aún sido puesto y era día de la víspera de la pascua y estaba para rayar el sábado y las mujeres que con él habían venido de galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento capítulo 24 y el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que había aparejado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron la piedra revuelta del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del señor Jesús y aconteció que estando ellas espantadas de esto y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra les dijeron por qué buscáis entre los muertos al que vive no está aquí mas ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en galilea diciendo es menester que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas las que dijeron estas cosas a los apóstoles mas ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y como miró dentro vio sólo los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén sesenta estadios llamada Emaús e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen y díjoles qué prácticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes y respondiendo el uno que se llamaba Cleofás le dijo tú sólo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días entonces entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús Nazareno el cual fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora sobre todo esto hoy es el tercer día que esto ha acontecido aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles los cuales dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho mas a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde moisés y de todos los profetas declaraba les en todas las escrituras lo que de él decían y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos mas ellos le detuvieron por fuerza diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a estarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomando el pan bendijo y partió y dioles entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron mas él se desapareció de los ojos de ellos y decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora tornáronse a jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el señor verdaderamente y ha aparecido a simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan y entre tanto que ellos hablaban estas cosas él se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros entonces ellos espantados y asombrados pensaban que veían espíritu mas él les dice ¿por qué estáis turbados si suben pensamientos a vuestros corazones? mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y en diciendo esto les mostró las manos y los pies y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados díjoles ¿tenéis aquí algo de comer? entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel y él tomó y comió delante de ellos y él les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y díjoles así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones comenzando de Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros más vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto y sacólos fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo y ellos después de haberle adorado se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios Amén 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 Gracias.